hola amigas les traigo un haul de temo les voy a estar mostrando todo lo que me mandaron y estoy súper contenta porque le ordené unos juguetitos a mi bebé como saben tengo un bebé de año y medio y estos juguetes son perfectos para su edad estos juguetes montessori me encantan para mi bebé porque aparte de que son muy económicos muy bonitos les ayuda mucho a su desarrollo estos son muy adecuados para su edad yo siempre busco así que esté alrededor de su edad que se pueda entretener de los colores de las actividades aquí les dejé mi código y aparte les voy a estar dejando el link de todos los productos los juguetitos si les interesa alguno de ellos aquí les voy a estar dejando el link y aquí les voy a estar dejando el link también para que vayan a bajar la aplicación de temo vayan a chicarla yo sé que les va a encantar todo lo que venden ahí vean nomás a mi bebé como le encantaron sus juguetitos el fascinado